Biografía de todos los santos, una obra hecha y producida por Arte Global Internacional, apoyada por el canal B-Music Enterprise. Aquí se destacarán las más importantes anécdotas, historias, oraciones novenas de los santos más trascendentales de nuestra Iglesia Católica. Es una vida maravillosa, una huella que siempre va a permanecer y es una fuente de agua viva, una fuente de agua viva para todos. Así que aprovechemos y conectémonos con esta santa presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo y aprendiendo de esta vida maravillosa de cada uno de los santos. Vida y obra de San Benito de Nurcia Hubo un hombre de vida venerable, por gracia y por nombre Benito, que San Benito Abad, maestro con solo usubiaco, siglo XIII, desde su infancia tuvo cordura de anciano. En efecto, adelantándose por sus costumbres a la edad, no entregó su espíritu a placer sensual alguno, sino que estando aún en esta tierra y pudiendo gozar libremente de las cosas temporales, despreció al mundo con sus flores, cual si estuviera marchito. Nació en el seno de una familia libre, en la región de Nurcia, y fue enviado a Roma a cursar los estudios de las ciencias liberales. Pero al ver que muchos iban por los caminos escabrosos del vicio, retiró su pie, que apenas había pisado el umbral del mundo, temeroso de que por alcanzar algo del saber mundano, cayera también él en tan horrible precipicio. Despreció, pues, el estudio de las letras y abandonó la casa y los bienes de su padre, y deseando agradar únicamente a Dios, buscó el hábito de la vida monástica. Retiróse, pues, sabiamente, ignorante y prudentemente indocto. No conozco todos los hechos de su vida, pero lo que voy a narrar aquí, lo sé por referencia de cuatro de sus discípulos, a saber, Constantino, varón veneradísimo que le sucedió en el gobierno del monasterio, Valentiniano, que gobernó durante muchos años el monasterio de Letrán, Simplicio, que fue el tercer superior de su comunidad, después de él, y Honorato, que todavía hoy gobierna el senovio donde vio primero. Capítulo 1 La criba rota y reparada Abandonado ya el estudio de las letras, hizo propósito de retirarse al desierto, acompañado únicamente de su nodriza, que le amaba tiernamente. Llegaron a un lugar llamado Efire, donde, retenidos por la caridad de muchos hombres honrados, se quedaron a vivir junto a la iglesia de San Pedro. La ya citada nodriza pidió a las vecinas que le prestaran una criba para limpiar el trigo. Dejó la incautamente sobre la mesa y fortituamente se quebró y quedó partida en los trozos. Al regresar a la nodriza, empezó a llorar desconsolada, viendo rota la criba que había recibido prestada. Pero Benito, joven piadoso y compasivo, al ver llorar a su nodriza, compadeciendo de su dolor, tomó consigo los trozos de la criba rota e hizo oración con lágrimas. Al acabar su oración, encontró junto a sí la criba tan entera que no podía hallarse en ella señal alguna de fractura. Al punto, consolando cariñosamente a su nodriza, le devolvió entera la criba que había tomado rota. El hecho fue conocido de todos los lugares y causó tanta admiración que sus habitantes colgaron la criba a la entrada de la iglesia, para que presentes y venideros conocieran con cuánta perfección el joven Benito había dado comienzo a su vida monástica. Y durante años, todo el mundo pudo ver la criba allí, puesto que permaneció suspendida sobre la puerta de la iglesia hasta estos tiempos de la invasión lombarda. Pero Benito, deseando más sufrir los desprecios del mundo que recibir sus alabanzas y factigarse con trabajos por Dios, más que verse ensalzado con los favores de esta vida, huyó ocultamente de su nodriza y buscó el retiro de un lugar solitario, llamado Zubiaco. Distante de la ciudad de Roma, unas cuarenta millas. En ese lugar, manan aguas frescas y límpidas, cuya abundancia se recoge primero en un gran lago y luego sale formando un río. Mientras iba huyendo hacia este lugar, un monje llamado Román le encontró en el camino y le preguntó a dónde iba, y cuando tuvo conocimiento de su propósito, guardó el secreto y le animó a llevarlo a cabo, dándole el hábito de la vida monástica y ayudándole en lo que pudo. El hombre de Dios, al llegar a aquel lugar, se refugió en una cueva estrechísima, donde permaneció por espacio de tres años, ignorado de todos. Fuera del monje Román, que vivía no lejos de allí, en un monasterio puesto bajo la regla del abad adiodato, y en determinados días, hurtando piadosamente algunas horas a la viliancia de su abad, llevaba a Benito el pan que había podido sustraer a hurtadillas de su propia comida. Desde el monasterio de Román no había camino para ir hasta la cueva, porque ésta caía debajo de una gran peña, pero Román, desde la misma roca, hacía descender el pan, sujeto a una cuerda muy larga, a la que ató una campanilla, para que el hombre de Dios, al oír su tintineo, supiera que le enviaba el pan y saliese a recogerlo. Pero el antiguo enemigo que veía con malos ojos la caridad de uno y la reflexión del otro, un día, al ver bajar el pan, lanzó una piedra y rompió la campanilla, pero no por eso dejó Román de ayudarle con otros medios oportunos. Mas creyendo Dios Todopoderoso, que Román descansara de su trabajo y dara a conocer la vida de Benito para que sirviera de ejemplo a los hombres, puso la luz sobre el candelero para que brillara e iluminara a todos los que estuvieran en la casa de Dios. Bastante lejos de allí, vivía un sacerdote que había preparado su comida para la fiesta de Pascua. El Señor se le apareció y le dijo, tú te preparas cosas deliciosas y mi siervo en tal lugar está pasando hambre. Inmediatamente el sacerdote se levantó y en el mismo día de la solenidad de la Pascua, con los alimentos que había preparado para sí, se dirigió al lugar indicado, buscó al hombre de Dios a través de abruptos montes y profundos valles, y por las hondonadas de aquella tierra, hasta que lo encontró escondido en su cueva. Oraron, alabaron a Dios Todopoderoso y se sentaron. Después de haber tenido agradables coloquios espirituales, el sacerdote le dijo, vamos a comer, que hoy es Pascua, a lo que respondió el hombre de Dios, si para mí hoy es Pascua, ¿por qué he merecido verte? Es que estando como estaba alejado de los hombres, ignoraba efectivamente que aquel día fuese la solenidad de la Pascua. Pero el buen sacerdote insistió diciendo, créeme, hoy es el día de Pascua de Resurrección del Señor. No debes ayunar, puesto que he sido enviado para que juntos tomemos los dones del Señor. Bendijeron a Dios y comieron, y acababa la comida. Terminando la comida, hicieron conversación. El sacerdote después regresó a su iglesia. También, por aquel entonces le encontraron unos pastores ocultos en su cueva. Viéndole por entre la maleza, vestidos de pieles, creyeron que era alguna fiera. Pero reconociendo luego que era un siervo de Dios, muchos de ellos trocaron sus instintos feroces por la dulzura de la piedad. Su nombre se dio a conocer por los lugares comarcanos, y desde entonces fue visitado por muchos, que al llevarle el alimento para su cuerpo, recibían a cambio de su boca el alimento espiritual para sus almas. Capítulo 2 ¿Cómo venció una tentación de la carne? Un día, estando a solas, se presentó el tentador. Un ave pequeña y negra, llamado vulgarmente Mirlo, empezó a revolotear alrededor de su rostro, de tal manera que hubiera podido atraparla con la mano si el santo varón hubiera querido apresarla. Pero hizo la señal de la cruz y el ave se alejó. No bien se hubo marchado el ave, le sobrevino a una tentación carnal tan violenta, cual nunca la había experimentado el santo varón. En maligno espíritu, representó ante los ojos de su alma cierta mujer que había visto antaño, y el recuerdo de su hermosura inflamó de tal manera el ánimo del siervo de Dios, que apenas cabía en su pecho la llama del amor. Vencido por la pasión, estaba ya casi decidido a dejar la soledad. Pero tocado súbitamente por la gracia divina, volvió en sí, y viendo un espeso matural de zarzas y ortigas que allí cerca crecía, se despojó del vestido y de nudo se echó en aquellos aguijones de espinas y pulsantes ortigas. Y habiéndose revolcado en ellas durante largo tiempo, salió con todo el cuerpo herido, pero de esta manera por las heridas de la piel del cuerpo, curó la herida del alma, porque trocó el deleite en dolor, y el ardor que tan vivamente sentía por fuera, extinguió el fuego que lícitamente le abrazaba por dentro. Así, venció el pecado mundano, y de esta manera apagó el incendio. Desde entonces, según él mismo solía contar a sus discípulos, la tentación voluptuosa quedó en él tan amortiguada que nunca más volvió a sentir en sí mismo nada semejante. Después de esto, muchos empezaron a dejar el mundo para ponerse bajo su dirección, puesto que, libre del engaño de la tentación, fue tenido ya con razón para maestro de virtudes. Por eso manda Moisés que los levitas sirvan en el templo a partir de los veinticinco años cumplidos, pero sólo a partir de los cincuenta les permite custodiar los vasos sagrados. Pedro, algo comprendo del sentido del pasaje que has aducido. Sin embargo, te ruego que me los pongas con más claridad. Gregorio, es evidente, Pedro, que la juventud arde con más fuerza la tentación de la carne. Pero a partir de los cincuenta años, el calor del cuerpo se enfría. Los vasos sagrados son las almas de los fieles. Por eso conviene que los elegidos, mientras son aún tentados, estén sometidos a un servicio y se fatiguen con trabajos. Pero cuando ya el alma ha llegado a la edad tranquila y ha cesado el calor de la tentación, sean custodios de los vasos sagrados, porque entonces son constituidos maestros de las almas. Pedro, bien, estoy de acuerdo, pero ya que me has manifestado el sentido oculto de este pasaje, te pido que sigas contándome la vida de este justo que has comenzado a narrar. Capítulo 3 El Jaro roto por la señal de la cruz Gregorio, alejada ya la tentación, el hombre de Dios, cualquiera libre de espinas y abrojos, empezó a dar copiosos frutos en la miel de las virtudes, y la fama de su eminente santidad hizo célebre su nombre. No lejos de allí había un monasterio cuyo abad había fallecido, y todos los monjes de su comunidad fueron a donde estaba el venerable Benito, y con grandes instancias le suplicaron que fuera su prelado. Durante mucho tiempo no quiso aceptar la propuesta, pronosticándoles que no podía ajustarse su estilo de vida al de ellos, pero al fin, vencido por sus reiteradas súplicas, dio su consentimiento, instauró en aquel monasterio la observancia regular y no permitió a nadie desviarse como antes, por actos ilícitos, ni a derecha ni a izquierda del camino de la perfección. Entonces, los monjes que había recibido bajo su dirección empezaron a acusarse a sí mismos de haberle pedido que les gobernase, pues su vida tuortosa constractaba con la rectitud de vida del santo. Viendo que bajo su gobierno no le sería permitido nada ilícito, se lamentaban de tener que, por una parte renunciar a su forma de vida y, por otra, haber de aceptar normas nuevas con su espíritu envejecido. Y como la vida de los buenos es siempre inaguantable para los malos, empezaron a tratar de cómo le darían muerte. Después de tomar esta decisión, echaron veneno en su vino. Según la costumbre del monasterio, fue presentado al abad que estaba en la mesa el jarro de cristal que contenía aquella bebida envenenada para que lo bendijera. Benito levantó la mano y trazó la señal de la cruz. Y en el mismo instante, el jarro que estaba algo distante de él se quebró y quedó roto en tantos pedazos que más parecía que aquel jarro que contenía la muerte, en vez de recibir la señal de la cruz, hubiera recibido una pedrada. Enseguida comprendió el hombre de Dios que aquel vaso contenía una bebida de muerte, puesto que no había podido soportar la señal de la vida. Al momento se levantó de la mesa, reunió a los monjes, y con rostro sereno y ánimo tranquilo les dijo, que Dios Todopoderoso se apiade de vosotros, hermanos. ¿Por qué quisiste hacer esto conmigo? ¿Acaso no lo dije desde el principio que mi estilo de vida era incompatible con el vuestro? Id a buscar un abad de acuerdo con vuestra forma de vivir, porque en adelante no podréis contar conmigo. Entonces regresó a su amada soledad, y allí vivió consigo mismo, bajo la mirada del celestial espectador. Pedro, no acabo de entender qué quiere decir eso de vivió consigo mismo. Gregorio, si el santo varón hubiese querido tener, por más tiempo sujetos contra su voluntad, aquellos que unánimamente atentaban contra él, y que tan lejos estaban de vivir según su estilo, quizás el trabajo hubiera cedido a sus fuerzas y perdido la paz, y hasta es posible que hubiera desviado los ojos de su alma de los rayos luminosos de la contemplación, pues fatigado por el cuidado diario de la corrección de ellos, hubiera negligido su interior, y acaso olvidándose de sí mismo, tampoco hubiera sido de provecho a los demás, pues sabido es que cada vez que por el peso de una desmesurada preocupación salimos de nosotros mismos, aunque no dejemos de ser lo que somos. No estamos en nosotros mismos, ya que divagando en otras cosas no nos percatamos de lo nuestro. ¿Acaso diremos que vivía consigo mismo aquel que marchando una región lejana derrochó la hacienda que había recibido y tuvo que ajustarse con un hombre de aquel país que le envió a apacentar puercos a los cuales veía hartarse de bellotas mientras él pasaba hambre? Y sin embargo, cuando empezó a reflexionar sobre los bienes que había perdido, la escritura dice él, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornalenos en casa de mi padre andan sobrados de pan? Lucas capítulo 15 versículo 17. Sí, pues estuvo consigo. ¿Cómo volvió en sí? Por eso dije que este venerable varón habitó consigo mismo, porque teniendo continuamente los ojos puestos en la guardia de sí mismo, viéndose siempre ante la mirada del Creador y examinándose continuamente, no salió fuera de sí mismo, echando miradas al exterior. Pedro, entonces, ¿cómo se explica lo que está escrito el apóstol Pedro cuando fue sacado de la cárcel por el ángel? Volviendo en sí, dijo, ahora conozco verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de la expectación de todo el pueblo judío. Hechos capítulo 12 versículo 11. Gregorio. De dos maneras, Pedro. Se dice que salimos de nosotros mismos cuando caemos por debajo de nosotros mismos, por un pecado de pensamiento o cuando somos elevados por encima de nosotros mismos por la gracia de la contemplación. Aquel que apacentó a los puercos cayó por debajo de sí, a causa de la divagación de su mente y de la inmundicia de su alma. Por el contrario, este otro a quien el ángel liberó y arrebató su espíritu en éstasis, salió ciertamente fuera de sí, pero por encima de sí mismo. Ambos volvieron en sí, el uno cuando abandonó su vida errada y se recogió en su corazón, el otro cuando al bajar de la contemplación retornó a su estado de conciencia habitual. Así, pues, el venerable Benito habitó consigo mismo en aquella soledad, en el sentido de que se mantuvo dentro de los límites de su pensamiento, pero cada vez que le arrebató a lo alto el fuego de la contemplación, entonces fue elevado por encima de sí mismo. Pedro. Eso queda claro, pero dime, te ruego, ¿podía abandonar aquellos monjes después de haber aceptado encargarse de ellos? Gregorio. Entiendo, Pedro, ¿que se ha de tolerar con interés a un grupo de malos? Si en él hay algunos buenos a quienes se puede ayudar, pero ¿dónde falta en absoluto el fruto? Porque no hay buenos. Es inútil afanarse por los malos, sobre todo si se presenta la ocasión de hacer otras obras que puedan reportar mayor gloria a Dios. Según esto, ¿para qué iba a permanecer allí por más tiempo el santo varón si veía que todos a una le perseguían? Además, sucede con frecuencia en las almas perfectas, cosa que no debemos olvidar, que cuando se dan cuenta de que su trabajo produce poco fruto, se marchan a otra parte donde puedan hacer más fruto. Por eso, aquel esclarecido predicador que deseaba ser liberado de su cuerpo mortal y estar con Cristo para el cual sobrevivir a Cristo y una ganancia al morir. Y que no sólo anhelaba las persecuciones, sino que animaba a los otros a soportarlas. Al sufrir violenta persecución en Damasco, procuróse una cuerda y una puerta para huir e hizo que le bajasen ocultamente por la muralla. ¿Diremos acaso por eso que Pablo tuvo miedo a la muerte cuando él mismo asegura que la deseaba por amor a Jesús? No, por cierto, sino que viendo que en aquel lugar había de trabajar mucho y sacar poco fruto, reservóse para otras partes donde pudiese trabajar con más fruto. El agredido luchador de Dios no quiso permanecer seguro dentro de los muros, sino que fue en busca del campo de batalla. Por la misma razón, si me escuchas atentamente, enseguida verás cómo el venerable Benito, al escapar de allí con vida, no abandonó a tantos hombres rebeldes como alma resucitó de la muerte espiritual en otras partes. Pedro, que es como dice lo de clara esa razón manifiesta y el ejemplo que has aducido, pero te ruego vuelvas a tomar el hilo de la narración de la vida de este gran abad. Gregorio, como el santo varón crecía en virtudes y milagros en aquella soledad, fueron muchos los que se reunieron en aquel lugar para servir a Dios Todopoderoso. De suerte que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo puede, erigió allí doce monasterios, a cada uno de los cuales asinó doce monjes con su abad, pero retuvo en su compañía a algunos, que creyó serían mejor formados si permanecían a su lado. También por entonces comenzaron a visitarle algunas personas nobles y piadosas de la ciudad de Roma, que le confiaron a sus hijos para que los educaran en el temor de Dios Todopoderoso. Por ese tiempo, Euticio y el Patricio Tértulo le comendaron a sus hijos Mauro y Plácido, los dos niños de buenas esperanzas. El joven Mauro, dotado de buenas costumbres, empezó a ayudar al maestro Plácido, en cambio, era todavía un niño. Capítulo 4 Del monje distraído, vuelto al buen camino En uno de aquellos monasterios fundados por él, había un monje que no podía permanecer en oración, sino que no bien los monjes se disponían oral, él salía fuera del oratorio y se entretenía en cosas terrenas y futiles. Después de haber sido amonestado repetidamente por su abad, finalmente fue enviado al hombre de Dios, quien a su vez le arrepentió ásperamente por su necedad. Vuelto al monasterio, apenas hizo caso un par de días de la corrección del hombre de Dios, pero al tercer día volvió a su antiga conducta y comenzó de nuevo a divagar durante el tiempo de la oración. Habiéndolo comunicado al hombre de Dios, el abad que él mismo había puesto en el monasterio dijo, iré y le corregiré personalmente. Fue el hombre de Dios al monasterio, y cuando a la hora señalada, concluida ya la salmodia, los monjes se ocuparon en la oración, vio como un chiquillo negro arrastraba hacia afuera por el borde desvestido aquel monje que no podía estar en oración. Entonces dijo secretamente a Pompeyano, el abad del monasterio, y al monje Mauro, ¿no veis quién es el que arrastra afuera a este monje? No, le respondieron, oremos pues para que también vosotros podáis ver a quien sigue este monje. Después de haber orado dos días, Mauro lo vio, pero Pompeyano, el abad del monasterio, no pudo verlo. Al tercer día, concluida la oración, al salir del oratorio, el hombre de Dios encontró a aquel monje fuera, y para curar la ceguera de su corazón, le golpeó con su bastón, y desde aquel día no volvió a sufrir más engaño alguno de aquel chiquillo negro, y perseveró constante en la oración. Así, el antiguo enemigo, como si él mismo hubiera recibido el golpe, no se atrevió en adelantar, a esclavizar la imaginación de aquel monje. Capítulo 5. Del agua que hizo brotar de una roca en la cima de un monte. Tres de los monasterios que en aquel mismo sitio había construido, estaban situados sobre la roca de la montaña, y era muy pesado para los monjes tener que bajar cada día al lago por agua, sobre todo porque como el camino era peligroso, y muy pendiente, cada vez que se bajaba por él, se corría verdadero peligro. Reunéronse los monjes de estos tres monasterios, y fueron a ver al siervo de Dios, Benito, y le dijeron, mucho trabajo nos cuesta bajar diariamente al lago por agua, mejor será trasladar los monasterios a otro lugar. Benito les consoló con buenas palabras y los despidió. Aquella misma noche, en compañía del niño Plácido, de quien anteriormente hice mención, subió a la montaña y oró allí un buen rato. Acababa su oración, puso tres piedras en aquel lugar como señal, y sin decir nada a nadie, regresó al monasterio. Al día siguiente, acudieron de nuevo aquellos monjes por causa del agua. Benito le dijo, Edicabade un poco en la roca donde encontréis tres piedras superpuestas, porque poderoso es Dios para hacer brotar agua aún de la cima de la montaña, y así ahorramos la fatiga de tan largo camino. Fueron pues allí, y encontraron ya goteando la roca que les había indicado Benito. Hicieron un hoyo en anella, y al punto se llenó de agua, y tan copiosamente brotó, que aún hoy en día sigue emanando caudalosamente, y baja desde la cima hasta el pie de aquella montaña. Capítulo VI Del hierro vuelto a su mango desde el fondo del agua En otra ocasión un godo pobre de espíritu llegó al monasterio para hacerse monje, y el hombre de Dios Benito le recibió con sumo gusto. Cierto día mandó darle una herramienta que por su parecido o cola, false, llaman facastro, para que cortara la maleza de un sitio donde había de plantarse un huerto. El lugar que el godo había recibido para limpiarlo estaba en la misma orilla del lago. Mientras el godo cortaba aquel matorral de zarzas con todas sus fuerzas, se desprendió el hierro del mango y cayó al lago, precisamente en un lugar donde era tanta la profundidad del agua que no había esperanza alguna de recuperarlo. Perdida ya la herramienta, corrió el godo temploroso al monje Mauro, le contó lo que había sucedido e hizo penitencia por su falta. Enseguida, Mauro puso el hecho en conocimiento del siervo de Dios Benito, el cual, enterado del caso, fue al lugar del suceso, tomó el mango de la mano del godo y lo metió en el agua. Al momento, el hierro subió del hondo del lago y se ajustó al mango. Luego entregó la herramienta al godo diciéndole, Toma, trabaja y no te aflijas más. Capítulo séptimo de un discípulo suyo que anduvo sobre las aguas. Un día mientras el venerable Benito estaba en su celda, el mencionado niño plácido, monje del santo varón, salió a sacar agua del lago y al sumergir incautamente en el agua la vasija que traía, cayó también él en el agua tras ella, al punto que le arrebató la corriente, arrastrándole casi un tiro de flecha. El hombre de Dios, que estaba en su celda, al instante tuvo conocimiento del hecho. Llamó rápidamente a Mauro y le dijo, hermano Mauro, corre, porque aquel niño ha caído en el lago y la corriente lo va a arrastrar ya lejos. Cosa admirable y nunca vista desde el apóstol Pedro, después de pedir y recibir la bendición, marchó Mauro a toda prisa a cumplir la orden de su abad, y creyendo que caminaba sobre tierra firme, corrió sobre el agua hasta el lugar donde la corriente había arrastrado al niño, le asió por los cabellos y rápidamente regresó a la orilla. Apenas tocó tierra firme, volviéndose en sí, miró atrás y vio que había andado sobre las aguas, de modo que lo que nunca creyó poder hacer, lo estaba viendo estupefacto como un hecho. Vuelto a lavar le contó lo sucedido, pero el venerable varón Benito empezó a atribuir el hecho, no a sus propios merecimientos, sino a la obediencia de Mauro. Este, por el contrario, decía que el prodigio había sido únicamente efecto de su mandato y que él nada tenía que ver con aquel milagro, porque lo había obrado sin darse cuenta. En esta amistosa porfía de mutu humildad, intervino el niño que había sido salvado, diciendo, yo, cuando era sacado del agua, veía sobre mi cabeza la melota del abad y estaba creído que era él quien me sacaba del agua. Pero, porque todas son las cosas que cuentas, y sin duda algunas serán de edificación para muchos, yo por mi parte te digo que cuanto más milagros conozco de este santo varón, más sed tengo de ellos. Capítulo octavo Del pan envenenado, tirado, lejos por un cuervo Gregorio Habiéndose ya inflamado aquellos lugares y con vecinos en el amor de nuestro Dios y Señor Jesucristo, muchos empezaron a dejar la vida del siglo y a someter la servid de su corazón al suave yugo del Redentor. Pero como es propio de los malos envidiar en los otros el bien de la virtud que ellos no aprecian, el sacerdote de una iglesia vecina llamado Florencio, abuelo de nuestro subdiácono Florencio, instigado por el antiguo enemigo, empezó a tener envidia del celo de tan santo varón, a denigrar su género de vida y a apartar de su trato a cuantos podía. Más viendo por una parte que era imposible impedir sus progresos, y por otra que cada día crecía más la fama de su vida monástica, de manera que eran muchos los que sentían llamados incesantamente a una vida más perfecta por la fama de su santidad, abrazado más y más en la llama de la envidia, se hacía cada vez peor porque deseaba recibir la alabanza de su vida monástica, pero no quería llevar una vida santa. Cegado pues por las tinieblas de su envidia, llegó a envidiar al siervo de Dios Todopoderoso un pan envenenado como Osequio. Aceptó el nombre de Dios dándole las gracias, pero no se le ocultó la ponzoña escondida en el pan. A la hora de la comía, solía venir del bosque cercano un cuervo al que el santo le daba de comer por su propia mano. Habiendo venido como de costumbre, el siervo de Dios echó al cuervo el pan que el sacerdote le había enviado y le ordenó, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, toma este pan y arrójala a un lugar donde no pueda ser hallado por nadie. Entonces el cuervo, abriendo el pico y extendiendo las alas, empezó a revolotear y a granar alrededor del pan, como diciendo que estaba dispuesto a obedecer, pero no podía cumplir lo mandado. El siervo de Dios le reiteró la orden diciendo, —¡Llévatelo! ¡Llévatelo sin miedo y échalo donde nadie pueda encontrarlo! Tardó todavía largo rato el cuervo en ejecutar la orden, pero al fin tomó el pan con su pico, levantó el vuelo y se fue. Al cabo de tres horas, habiendo arrojado ya el pan, regresó y recibió el alimento acostumbrado de mano del hombre de Dios. Pero el venerable Abad, viendo que el ánimo del sacerdote se enardecía contra su vida, dolióse más por él que por sí mismo. Mas el sobredicho Florencio, ya que no pudo matar el cuerpo del maestro, intentó matar las almas de sus discípulos. Para ello introdujo en el huerto del monasterio, donde vivía a siete muchachas desnudas, para que allí ante sus ojos, juntando las manos unas con otras y bailando largos ratos delante de ellos, inflamaran sus almas en el fuego de la lascivia. Vio al santo varón desde su celda lo que pasaba y temió mucho la caída de sus discípulos más débiles. Mas considerando que todo aquello se hacía únicamente con ánimo de perseguirle a él, trató de evitar la ocasión de aquella envidia, y así constituyó prepósitos en todos aquellos monasterios que había fundado, y tomando consigo unos pocos monjes, mudó su lugar de residencia. Pero apenas el hombre de Dios había rechazado humildemente el odio de su adversario, cuando Dios Todopoderoso castigó terriblemente a su rival, pues estando dicho sacerdote en la azotea de su casa, alegrándose con la nueva de la partida de Benito, de pronto permaneciendo inmóvil toda la casa, se derrumbó la terraza donde estaba, y aplastando al enemigo de Benito, lo mató. El discípulo del hombre de Dios, Mauro, creyó oportuno hacérselo saber al venerable Abad Benito, que aún no se había alejado ni diez millas del lugar, diciéndole, ¡Regresa, porque el sacerdote que te perseguía ha muerto! Al oír esto, el hombre de Dios, porrumpió en grandes sollozos, no sólo porque su adversario había muerto, sino porque el discípulo se había alegrado de su desastroso fin, y por eso impuso una penitencia al discípulo, porque al anunciarle lo sucedido, se había atrevido a alegrarse de la muerte de su rival. Pedro, admirables y sobremanera asombrosas son las cosas que acaba de contar, pues en el agua que emanó de la piedra veo a Moisés, números, capítulo 20, versículo 11, en el hierro que remontó desde lo profundo del agua a Eliseo, revelaciones, capítulo 6, versículo 7, en el andar sobre las aguas a Pedro, Mateo, capítulo 14, versículo 29, en la obediencia del cuervo a Elías, miradas revelaciones, capítulo 17, versículo 6, y en el llanto por la muerte de su enemigo a David, segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 2, capítulo 18 a 33, por todo lo cual veo que este hombre estaba lleno del espíritu de todos los justos. Gregorio, Pedro, el hombre de Dios benito, tuvo únicamente el espíritu de Aquel, que por la gracia de la redención que nos otorgó, llenó el corazón de todos los elegidos, del cual dicen, San Juan, era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Juan, capítulo 1, versículo 9, y más abajo de su plenitud, todos hemos recibido, Juan, capítulo 1, versículo 16, Los santos alcanzaron de Dios el poder de hacer milagros, pero no el de comunicar ese poder a los demás, pues solamente lo concede a sus discípulos, el que prometió darle a sus enemigos la señal de Jonás, Mateo, capítulo 12, versículo 39, en efecto, quiso morir en presencia de los soberbios, pero resucitar ante los humildes, para que aquellos se dieran cuenta de quién había condenado, y estos a quién debían amar con veneración. En virtud de este ministerio, Mientras los soberbios contemplaron al que habían despeciado con una muerte infame, los humildes recibieron la gloria de su poder sobre la muerte. Pedro, dime ahora, por favor, a qué lugares emigró el santo varón y se obró milagros en ellos. Gregorio, el santo varón, al emigrar por otra parte, cambió de lugar, pero no de enemigo, ya que después hubo de librar combates, tanto más difíciles, cuanto que tuvo que luchar abiertamente contra el maestro de la maldad en persona. El fuerte llamado Casino estaba situado en la ladera de una alta montaña, que la acoge en su falda como un gran seno, y luego continuó elevándose hasta tres millas de altura, levantando su cumbre hacia el cielo. Hubo allí un templo antiquísimo, en el que según las costumbres de los antiguos paganos, el pueblo necio e ignorante daba culto a Apolo. A su alrededor había también bosques consagrados al culto de los demonios, donde todavía en aquel tiempo una multitud enloquecida de paganos ofrecía sacrificios, sacrílegos. Cuando llegó allí el hombre de Dios, destrozó el ídolo, echó por tierra el ara y taló los bosques. Y en el mismo templo de Apolo construyó un oratorio en honor de San Martín, y donde había estado el altar de Apolo edificó un oratorio a San Juan. Además, con su predicación, atraía la fe a las gentes que habitaban en las cercanías. Pero he aquí que el antiguo enemigo, no pudiendo sufrir estas cosas en silencio, se aparecía a los ojos del Abad, no veladamente o en sueños, sino visiblemente, y con grandes clamores se quejaba de la violencia que tenía que padecer por su causa. Los hermanos, aunque oían su voz, no veían su figura, pero el venerable Abad contaba a sus discípulos cómo el antiguo enemigo se aparecía a sus ojos corporales, horrible y envuelto en fuego, y le amenazaba echando fuego por la boca y por los ojos. En efecto, todos oían lo que decía, porque primero le llamaba por su nombre, y como el nombre de Dios no le respondía nada, enseguida por rompía en ultrajes, pues cuando gritaba, Benito, Benito, y veía que este nada le respondía. A continuación añadía, Maldito y no bendito, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? Pero veamos ahora los nuevos embates del antiguo enemigo contra el siervo de Dios, a quien incitó presentándole la batalla, pero muy a pesar suyo, con ello, no hizo más que proporcionarle ocasiones de nuevas victorias. Capítulo 9 De una enorme piedra levantada por su oración Un día, mientras estaban trabajando en la construcción de su propio monasterio, los monjes decidieron poner en el edificio una piedra que había en el centro del terreno. A no poderla remover dos o tres monjes a la vez, se le juntaron otros para ayudarlos. Pero la piedra permaneció inamovible como si tuviera raíces en la tierra. Comprendieron entonces claramente que el antiguo enemigo en persona estaba sentado sobre ella, puesto que los brazos de tantos hombres no eran suficientes para removerla. Ante la dificultad, enviaron a llamar al hombre de Dios para que viniera y con su oración ahuyentara al enemigo y así poder luego levantar la piedra. Vino enseguida, oró e impartió la bendición y al punto pudieron levantar la piedra con tanta rapidez como si nunca hubiera tenido peso alguno. Capítulo décimo El incendio imaginario de la cocina Entonces los monjes empezaron a cavar allí la tierra delante del siervo de Dios y San Benito abandonando más el hoyo encontraron un ídolo de bronce que por el momento guardaron en la cocina pero de pronto vieron salir fuego de la misma y creyendo que iba a quemarse todo el edificio corrieron a apagar el fuego mas hicieron tanto ruido al arrojar el agua que acudió también allí el hombre de Dios y al comprobar que aquel fuego existía solo ante los ojos de sus monjes pero no ante los suyos inclinó la cabeza en actitud de oración y al punto a los monjes que vio que eran víctimas de la ilusión de un fuego ficticio hizo volver a la visión real de las cosas diciéndoles que hicieran caso omiso de aquellas llamas que había simulado el antiguo enemigo y que comprobaran como el edificio de la cocina estaba intacto. Capítulo once Del monje joven aplastado por una pared y sanado En otra ocasión mientras los monjes estaban levantando una pared porque así convenía el hombre de Dios se hallaba en el recinto de su celda entregado a la oración apareciósele el antiguo enemigo insultándole y diciéndole que se iba al lugar donde los monjes estaban trabajando comunicólo rápidamente el hombre de Dios a los monjes por medio de un enviado diciéndoles hermanos y con cuidado porque ahora mismo va a vosotros el espíritu del mal apenas había acabado de hablar el enviado cuando el maligno espíritu derrumbó la pared que levantaban y atrapando entre las ruinas a un monje joven hijo de un curial lo aplastó consternados todos y profundamente afligidos no por el daño ocasionado a la pared sino por el quebrantamiento del hermano se apresuraron a anunciárselo el venerable Benito con gran llanto el abad mandó que le trajeran al muchacho destrozado cosa que no pudieron hacer sino envolviéndole en una manta ya que las piedras de la pared le habían triturado no solo las carnes sino hasta los huesos el hombre de Dios ordenó enseguida que lo dejasen en su celda sobre el siatium es decir sobre la estera donde él solía orar y despidiendo a los monjes cerró la puerta de la celda y se puso a orar con más intensidad que nunca cosa admirable al punto se levantó curado aquel monje y tan sano como antes y el santo envió de nuevo a cavar la pared aquel monje con cuya muerte el antiguo enemigo había creído insultar a Benito capítulo 12 de unos monjes que tomaron alimento contra lo establecido por la regla en esto empezó el hombre de Dios a tener también espíritu de profecía prediciendo sucesos futuros y revelando a los presentes cosas que sucedían lejos era costumbre en el senovio que cuando los monjes salieran a hacer alguna diligencia no comieran ni bebieran fuera del monasterio este punto de observancia se guardaba escrupulosamente según lo establecido por la regla un día salieron unos monjes a cumplir cierto encargo en el que estuvieron ocupados hasta muy tarde y como conocían a cierta piadosa mujer entraron en su casa y tomaron alimento llegaron muy tarde al monasterio y según la costumbre pidieron la bendición alabar este les interpeló al punto diciendo ¿dónde habéis comido? en ninguna parte respondieron ellos pero él les reprochó ¿por qué mentís de ese modo? ¿acaso no entraste en casa de tal mujer y comiste allí tal y tal cosa y bebiste tantas veces? cuando vieron que el venerable Abad les iba refiriendo a la hospitalidad de la mujer la clase de manjares que habían comido y el número de veces que habían bebido reconocieron todo lo que habían hecho y temblando cayeron a sus pies y confesaron su culpa pero él al instante los perdonó creyendo que en adelante no volverían a hacer semejante cosa pues sabían que aún ausente les estaba presente en espíritu capítulo 13 del hermano del monje valentiniano el hermano del monje valentiniano de quien más arriba hice mención era un hombre seglar pero muy piadoso para encomendarse a las oraciones del siervo de Dios y ver a su hermano acostumbraba ir a todos los años en ayunas al monasterio desde el lugar donde vivía cierto día yendo de camino hacia el monasterio se le juntó otro caminante que llevaba consigo comida para el viaje siendo ya la hora avanzada le dijo ven hermano tomemos alimento para no desfallecer en el camino a lo que respondió aquel de ninguna manera hermano no lo tomaré porque he tenido siempre la costumbre de ir en ayunas a visitar al venerable Benito recibida esa respuesta el compañero de viaje no insistió más por el momento pero habiendo andado otro pequeño trecho invitóle de nuevo a comer tampoco esta vez quiso aceptar porque había hecho propósito de llegar en ayunas cayó nuevamente el que le había invitado a comer y consistió en caminar con él todavía un poco más sin probar alimento pero después de haber recorrido un largo trecho cuando la hora era ya avanzada y los viajeros estaban fatigados encontraron a la vera del camino un prado con una fuente y con todo lo que podía parecerles a propósito para reparar sus fuerzas entonces dijo el compañero de viaje aquí hay agua un prado y un lugar ameno donde podemos comer y descansar un poco para que luego podamos acabar nuestra viaje sin novedad como estas palabras halagaron sus oídos y el lugar sus ojos persuadido por esta tercera invitación aceptó y comió al anochecer llegó al monasterio presentóse al venerable abad Benito y le pidió la bendición pero al instante el santo varón le reprochó lo que había hecho en el camino diciéndole cómo ha sido hermano que el maligno enemigo que te habló por boca de tu compañero de viaje no pudo persuadirte la primera vez ni tampoco la segunda pero luego persuadirte la tercera y te venció en lo que quería entonces se reconoció su culpa fruto de su débil voluntad se echó a sus pies y comenzó a llorar avergonzado de su falta tanto más cuanto que se dio cuenta que aunque ausente había prevaricado hasta la vista del abad Benito pero veo que en el corazón de este santo varón había el espíritu Eliseo que aunque estaba lejos estuvo presente a lo que su discípulo así hacía segunda revelación capítulo 5 versículo 26 capítulo 14 descubrimiento del engaño del rey Totila Gregorio ahora Pedro es necesario que calles un poco para que puedas conocer aún mayores cosas en tiempo de los godos su rey Totila oyó decir que el santo varón tenía espíritu de profecía dirigióse a su monasterio y teniéndose a poca distancia del mismo le inició su visita enseguida se le pasó aviso del monasterio diciéndole que podía venir pero él perdido como era intentó censurarse de si el hombre de Dios tenía espíritu de profecía para ello prestó su calzado a cierto escudero suyo llamado Rigo le hizo vestir con la indumentaria real y le mandó que se presentara al hombre de Dios como si fuera él mismo en persona envió para su séquito a tres compañeros de los que solían ir en su comitiva a saber bulderico rodrigo y blidino para que formando cortejo con él hicieran creer al siervo de Dios que se trataba del mismo rey Totila diole además otros honores y acompañamiento para que tanto por el séquito como por los vestidos de púrpura le tuviese por el propio rey cuando Rigo llegó al monasterio ostentando las vestiduras reales y rodeado de numerosos séquito el hombre de Dios estaba sentado a la puerta vio como iba acercándose y cuando podía oír de él el grito diciendo quítate eso hijo quítate eso que llevas que no es tuyo al instante Rigo cayó en la tierra lleno de espanto por haber intentado burlarse de tan santo varón y todos los que con él habían ido a ver al hombre de Dios cayeron consternados en tierra al levantarse no se temieron a acercársele sino que regresaron a donde estaba su rey y temblando le contaron la rapidez con que habían sido descubiertos capítulo 15 profecía que hizo a rey Totila entonces el rey Totila en persona llegóse al hombre de Dios y viéndole a lo lejos sentado no se atrevió a acercársele sino que cayó de enojos en tierra el hombre de Dios le dijo dos o tres veces levántate 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 pero como él no se atrevía a levantarse en su presencia Benito siervo de nuestro señor Jesucristo se dignó a acercarse al rey que permanecía postrado le levantó le increpó por su desmanez y en pocas palabras le vaticinó todo cuanto había de sucederle le dijo has hecho y haces mucho daño es ya hora de poner término a tu maldad ciertamente entrarás en Roma atravesarás el mar y reinarás nueve años pero al décimo morirás hoy día si estas palabras el rey quedó fuertemente impresionado le pidió la bendición y se marchó y desde entonces fue menoscuel poco tiempo después entró a Roma pasó luego a Sicilia y al décimo año de su reinado por disposición del Dios Todopoderoso perdió el reino con la vida también el obispo de la iglesia de Canosa a quien el hombre de Dios amaba entrañablemente por los méritos de su vida ejemplar acostumbraba visitar al siervo de Dios un día conversando con él acerca de la entrada del rey Totila a Roma y de la devastación de la ciudad dijo el obispo este rey destruirá de tal manera la ciudad que ya no podrá dejar más habitada a lo que respondió el hombre de Dios Roma no será destruida por los hombres sino que se consumirá en sí misma abatida por tempestades huracanes tormentas y terremotos los misterios de estas profecías no son ya más patentes que la luz puesto que vemos demolidas las murallas de la ciudad arruinadas sus casas destruidas sus iglesias por los huracanes y que se van desmoronando sus edificios como cansados por una larga vejez su discípulo honorato de quien es la relación de todo lo que voy diciendo confiesa que esto no lo oyó de su boca pero afirma que los monjes le aseguraron que así lo había hecho dicho el santo capítulo 16 de un clérigo librado del demonio en ese tiempo cierto clérigo de la iglesia de aquino era atormentado por el demonio había sido enviado por el venerable varón constancio obispo de la misma iglesia a visitar muchos sepulcros de mártires a fin de obtener de ello la curación pero los santos mártires no quisieron concederle la salud para que con este motivo se manifestara la santidad de benito así pues fue conducido a la presencia del siervo de dios benito que oró a nuestro señor jesucristo y al momento expulsó al antiguo enemigo del hombre poseído después de haberle curado le ordenó ve y en lo sucesivo no comas carne ni te atrevas jamás a recibir orden sagrada alguna porque el día que intentares temerariamente acceder a orden sacro alguno al instante volverás a ser esclavo de satanás marchó pues el clérigo curado y como la pena reciente suele atemorizar el espíritu cumplió por el momento lo que el hombre de dios le había ordenado pero transcurrido en muchos años cuando vio que los que le habían precedido habían muerto y que otros más jóvenes que recibían las órdenes sagradas no acordándose de las palabras del hombre de dios por el largo tiempo transcurrido hizo caso omiso de ellas acercándose a recibir la orden sagrada inmediatamente tomó posesión de él aquel demonio que le había dejado y no cesó de atormentarle hasta que le quitó la vida pedro por lo que veo este hombre de dios penetró hasta los secretos de la divinidad puesto que sabía que este clérigo había sido entregado a satanás precisamente para que no osara recibir orden sagrada alguna gregorio como no iba a conocer los secretos de la divinidad el que guardaba tan fielmente los preceptos del mismo dios estando como está escrito que el que se adhiera al señor se hace un espíritu con él primera de corintios capítulo 6 versículo 17 pedro si el que se añera al señor se hace un mismo espíritu con él porque el mismo egregio predicador dice también quien conoció el pensamiento del señor o quien fue su consejero romanos capítulo 11 versículo 34 pues parece ilógico que uno ignore el pensamiento de aquel con el cual ha sido hecho un solo espíritu gregorio los hombres santos en cuanto son una misma cosa con el señor no ignoran su pensamiento pues también el mismo apóstol dice que hombre conoce lo que el hombre hay sino al espíritu del hombre que está en él así también nadie conoce las cosas de dios sino al espíritu de dios primera de colosenses versículo 2 y 11 y para mostrarnos que conocía las cosas de dios añadió nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo sino al espíritu de dios primera de corintios capítulo 2 versículo 12 por eso dice también lo que ni el ojo vio ni el oído yo ni imaginó el corazón del hombre eso es lo que dios tiene preparado para los que le aman pero a nosotros nos lo ha revelado por su espíritu primera de corintios capítulo 2 versículo 9 pero sí pues las cosas que son de dios fueron reveladas al mismo apóstol por el espíritu de dios como responde a lo que propuse antes diciendo oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de dios cuán insondables son sus juicios e inescutables sus caminos romanos capítulo 11 versículo 33 además de esto me viene ahora a la mente otra duda pues el profeta david hablando con el señor dice con mis labios he pronunciado todos los juicios de tus bocas salmos 119 capítulo 13 y cómo conocer es menor que pronunciar porque afirma san pablo que los juicios de dios son inescutables cuando david asegura no sólo que los conoce sino también que los ha pronunciado con sus labios gregorio a ambas cosas te respondí brevemente más arriba cuando te dije que los hombres santos en cuanto son una misma cosa con el señor no ignoran su pensamiento en efecto todos los que siguen devotamente al señor están unidos a dios por su devoción pero mientras están abrumados por el peso de la carne corruptible no están aún junto a dios y así en cuanto están unidos conocen los ocultos vecinos de dios y en cuanto están separados de él los ignoran por eso en tanto no penetran aún perfectamente sus secretos aseguran que sus juicios son incomprensibles pero en cuanto cederen a él por el espíritu y por su unión instruidos por las palabras de la sagrada escritura o por secretas revelaciones reciben algún conocimiento entonces saben estas cosas y las anuncian así pues ignoran lo que dios calla y conocen lo que les habla por eso cuando el profeta david dijo con mis labios pronuncié todos sus decretos añadió continuamente salido de tu boca salmos capítulo 119 versículo 13 como si dijera abiertamente pude conocer y proclamar estos decretos porque tú los proferiste puesto que aquellas cosas que tú no dices por lo mismo las ocultas a nuestra inteligencia concuerda pues la sentencia del profeta y la del apóstol porque si es cierto que los juicios de dios son inescrutables también lo es que una vez han sido proferidos por su boca pueden ser pronunciados por labios humanos porque lo que dios revela puede ser conocido pero no lo que oculta Pedro ha resuelto esta pequeña objeción mía con razones bien claras pero te ruego que prosigas si tienes algo que decir aún sobre los milagros de este varón capítulo 17 profecía sobre la destrucción de su monasterio gregorio cierto hombre noble llamado teoprobo había sido convertido por las exhortaciones de la abad benito quien por su vida ejemplar le tenía gran confianza y familiaridad un día entró teoprobo en su celda y le encontró llorando amargamente esperó largo rato pero al ver que no cesaban sus lágrimas y que el hombre de dios no lloraba como en la oración sino por alguna congoja preguntó la causa de tanto llanto a lo que le respondió enseguida al hombre de dios todo este monasterio que he construido y todas estas cosas que he preparado para los monjes por disposición de dios todopoderoso serán entregadas a los bárbaros solo a duras penas he podido alcanzar que me concedieran la vida de los monjes este oráculo que entonces oyó teoprobo nosotros lo vemos cumplido pues sabemos que su monasterio ha sido destruido por la sorda de los lombardos en efecto no a muchos años una noche mientras los monjes dormían entraron allí los lombardos y lo saquearon todo pero no pudieron apresar ni un solo monje así dios todopoderoso cumplió lo que había prometido a su fiel siervo Benito que aunque entregaría los bienes a los bárbaros salvaría en pero la vida de los monjes y en esto veo que a Benito le sucedió lo mismo que a San Pablo el cual vio como su navío perdida todo lo que llevaba pero salvo para consuelo suyo definitivamente salvó la vida de todos los que iban con él Hechos capítulo 27 capítulo 18 de un frasco escondido y descubierto en espíritu en otra ocasión nuestro esilararato a quien conociste después de su conversión fue enviado por su amo al hombre de Dios para que llevara al monasterio dos vasijas de madera llamadas vulgarmente frascos llenas de vino fue y presentó solo una la otra la escondió en el camino pero el hombre de Dios a quien no podía ocultársele lo que se le hacía en su esencia recibió la dándole las gracias pero al ir a marcharse el criado le avisó diciendo mira hijo no bebas ya de aquel frasco que escondiste y críenlo con cuidado y verá lo que hay en él el criado salió muy confuso de la presencia del hombre de Dios pero a su regreso quiso comprobar lo que le había dicho inclinó el frasco y al punto salió de él una serpiente entonces el joven esilarato viendo lo que había encontrado en el vino se avergonzó de la falta cometida capítulo 19 de los pañuelos aceptados por un monje no lejos del monasterio había una aldea de la cual una gran mayoría de sus habitantes había San Benito Abad Espirileto Areto Firenze siglo XIV había sido convertida del culto de los ídolos a la fe en Dios por la predicación de Benito había también allí unas mujeres consagradas a Dios a las cuales el siervo de Dios procuraba enviarles con frecuencia algunos de sus monjes para atenderlas espiritualmente un día según su costumbre envió a uno de ellos acababa la plática el monje que había sido enviado aceptó instando por aquellas santas mujeres unos pañuelos y los escondió en su pecho luego que hubo regresado al monasterio empezó el hombre de Dios a arrependerle con grandísima acrimonia diciéndole ¿cómo ha penetrado la iniquidad en tu pecho? quedó aquel estupefacto pues no acordándose de lo que había hecho tampoco atinaba a comprender por qué le reprendía entonces Benito le dijo ¿acaso no estaba yo presente cuando recibiste de la selva de Dios los pañuelos y los guardaste en tu pecho? al oír esto se echó a sus pies dio satisfacción por haber obrado tan esiamente y arrojó los pañuelos que había escondido en su pecho capítulo 20 del pensamiento de soberbia de un monje conocido en espíritu otra ocasión mientras el venerable Abad tomaba su alimento hacia el atardecer cierto monje hijo de un abogado le sostenía la lámpara delante de la mesa y mientras el hombre de Dios comía y él alumbraba comenzó a pensar y decir secretamente su interior ¿quién es este para que yo tenga que servirle y sostenerle la lámpara mientras come? y siendo yo quien soy he de servirle al punto dirigiéndose a él el hombre de Dios comenzó a creparle ásperamente diciéndole santigua tu corazón hermano ¿qué es lo que estás pensando? santigua tu corazón inmediatamente llamó a los monjes mandó que le quitasen la lámpara de sus manos y a él ordenó que cesara en su servicio y se sentara preguntando luego por los monjes qué es lo que había pasado les contó prolijamente cómo se había envanecido por espíritu de soberbia y lo que había dicho interiormente en su pensamiento contra el hombre de Dios con esto todos vieron claramente que nada podía ocultársele al venerable San Benito pues había percibido hasta un simple discurso mental capítulo 21 de 200 modios de harina hallados delante del monasterio en tiempo de carestía en otra ocasión sobrevino a la región de la campanía una gran hambre que afligía a todo el mundo por la falta de alimentos empezaba también a escasear el trigo en el monasterio de Benito y se habían consumado casi todos los panes de tal manera que a la hora de la reflexión de los monjes sólo pudieron hallarse cinco viéndolos el venerable abad contristados trató primero de corregir con suave reprensión su posilinanidad y luego de animarlos con esta promesa diciendo ¿por qué estatiste vuestro corazón por la falta de pan? hoy ciertamente hay poco pero mañana lo tendréis en abundancia al día siguiente encontraron delante de la puerta del monasterio doscientos movios de harina metidos en sacos sin que hasta el día de hoy se haya podido saber de quién se valió Dios Todopoderoso para llevarlos allí viendo esto los monjes alabaron a Dios y aprendieron a no dudar más de la abundancia aún en tiempo de escasez Pedro dime por favor si este siervo de Dios tenía siempre espíritu de profecía o si este espíritu invadía su alma sólo de vez en cuando Gregorio el espíritu de profecía Pedro no está continuamente inspirando la mente de los profetas porque si el espíritu santo según está escrito inspira donde quiere Juan capítulo 3 versículo 8 también has de saber que inspira cuando quiere por eso preguntando el profeta natal por el rey David si podía construir el templo primeramente le dijo que sí y luego que no segunda de Samuel capítulo 7 versículo 17 y por lo mismo cuando el profeta Eliseo vio llorar a la mujer su manamita sin conocer la causa de su llanto dijo al criado que la impedía acercarse déjala porque su alma está llena de amargura y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado segunda de Relaciones capítulo 4 versículo 27 Dios Dios todopoderoso abad Benito abad Benito capítulo 22 como en una visión trazó el plano del monasterio de Terracina Gregorio en otra ocasión cierto varón piadoso le rogó que enviase a alguno de sus discípulos para fundar un monasterio en una posición suya junto a la ciudad de Terracina acedió Benito a su demanda decidió a los monjes que habían de ir y nombróles abad y prior al despedirlo les prometió id y tal día iré yo y os mostraré donde debéis edificar el oratorio el refectorio de los monjes la hospedería y todo lo demás recibida la bendición partieron enseguida esperaron con ansia el día señalado y prepararon todo lo necesario para los que habían de venir en compañía del santo abad pero la noche anterior al día convenido antes de que amaneciera el hombre de Dios se apareció en sueños al que había constituido abad y a su peor y les fue señalando minuciosamente cada uno de sus lugares donde había de edificarse algo al levantarse de la cama refiriéndose mutuamente a los que habían visto en sueños pero no dieron crédito a la visión y así esperaron a que viniera el siervo de Dios tal como se lo había prometido más viendo que no había comparecido el día señalado fueron a él y le dijeron llenos de tristeza padre esperamos que vinieras tal como lo habías prometido y nos indicara lo que habíamos de edificar pero no compareciste él le respondió hermanos como decís esto acaso no vine según había prometido contestarle cuando viniste él respondió cuando me aparecí a los dos mientras dormías yo señalé cada uno de los lugares y pues y según lo oíste la visión construí todos los edificios del monasterio al oír esto quedaron estupefactos regresaron al predio susodicho y construyeron todas las dependencias según las instrucciones recibidas en la visión disculpe de la visión 70 minutos estupe de la visión maxi que no están en la visión amén 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 Capítulo 24 De un monje joven a quien arrojó la tierra del sepulcro Gregorio Un día cierto monje joven que amaba a sus padres Más de lo conveniente Se marchó a su casa Saliendo del monasterio sin pedir la bendición El mismo día Llegando a su casa murió y le sepultaron Pero al día siguiente hallaron su cuerpo fuera de la fosa De nuevo volvieron a enterrarle Pero al día siguiente lo hallaron otra vez fuera de la tumba Entonces corrieron a los pies del abadbenito Pidiéndoles entre sollozos que se dignara Concederle su favor Al punto dioles el hombre de Dios por su propia mano La comunión del cuerpo del Señor Diciéndoles Ida y poned sobre su pecho esta partícula del cuerpo del Señor Y sepultarlo con ella Hicieron así Y la tierra retuvo el cuerpo sin volverlo a arrojarlo más ¿Ves Pedro? ¿Qué mérito no tendría este hombre delante de nuestro Señor Jesucristo Que hasta la tierra arrojaba de sí el cuerpo de aquel Que no tenía el favor de Benito? Pedro Lo veo perfectamente Y es yo me llena de asombro Capítulo 25 Del monje al que amacharse del monasterio Contra la voluntad de Benito Le salió al encuentro un dragón que quería devorarle Gregorio Un monje suyo procribe a la inconstancia No quería perseverar en el monasterio Y aunque el hombre de Dios le corregía ácidoamente Y le amonestaba con frecuencia De ningún modo quería permanecer más en la comunidad Y se empeñaba con importunos ruegos A que le dejaran marchar Un día Cansado ya el venerable Abad de tanta impertinencia Le mandó airado que se fuese No bien hubo abandonado el monasterio Cuando le salió el encuentro un dragón Que abriendo sus fauces contra él Amenazaba con devorarle Entonces tembloroso Y jadeante empezó a gritar con fuerte voz Corred Corred Que este dragón quiere devorarme Acudieron rápidamente los monjes No vieron al dragón Pero condujeron al monasterio al monje Despavorido y tembloroso Quien enseguida hizo promesa De no abandonar jamás el monasterio Y desde aquel momento Permaneció constante en su promesa Gracias a que por las oraciones del santo varón Había podido ver a aquel dragón Que quería devorarle Y al que antes seguía sin ver Capítulo 26 Un caso de elefantasis curado Tampoco debo callar lo que me contó el ilustre Antonio Que a un esclavo de su padre Fue atacado de un elefantasis tan grave Que se le entumecía la piel Y se le caía el cabello Sin poder ocultar la podredumbre Que avanzaba por momentos Enviado por su padre al hombre de Dios Instantáneamente recuperó la salud perdida Capítulo 27 De unos sueldos devueltos milagrosamente al deudor Asimismo no puedo callar tampoco Con suaves palabras le dijo Ve y vuelve dentro de dos días Porque no tengo hoy lo que quisiera darte Durante estos dos días Benito según su costumbre Estuvo ocupado en la oración Cuando el tercer día volvió a aquel hombre afligido por la deuda Se encontraron inesperadamente Trece sueldos sobre un arca del monasterio Que estaba llena de trigo Mandó traerlos al hombre de Dios Y entregarlos al afligido demandante Diciéndole que pagara Los doce sueldos Y se reservara el sobrante Para sus propias necesidades Pero volvamos ahora A lo que supe por referencia de los discípulos De quienes hice mención En el exordio de este libro Un hombre tenía una grandísima envidia de su enemigo Y a tal punto llegó su odio Que ocultamente Vertió veneno en su bebida El veneno no llegó nunca a quitarle la vida Pero de tal manera hizo Mudar el color de su piel Que aparecieron esparcidas por todo el cuerpo Unas manchas semejantes a las de la lepra Fue enviado el hombre de Dios Y recobró inmediatamente la salud perdida Pues con solo tocarle el santo Desaparecieron al punto las manchas de su piel Capítulo 28 De una ampolla de cristal Arrojada a unas rocas que no se rompió En aquel tiempo En que el hambre afligía gravemente La región de la campaña El hombre de San Benito Bat Dios distribuyó entre los pobres Cuanto había en el monasterio Hasta el punto de no quedar apenas nada En la despensa Fuera de un poco de aceite En una vasija de cristal Llegó al monasterio Un subdiácono por nombre Agapito Pidiendo con insistencia Que le diesen un poco de aceite El hombre de Dios Que se había propuesto Darlo todo en la tierra Para encontrarlo Todo en el cielo Ordenó dar al demandante Aquel poco de aceite que quedaba Pero el monje cargado de la despensa Aunque oyó perfectamente la orden Hizo oídos sordos a la misma Poco después preguntó al Abad Si había dado lo que había mandado Respondió que no había dado el aceite Porque de haberlo hecho No habría quedado nada Para los monjes Airado entonces el santo Mandó otros monjes Que arrojasen por la ventana Aquella vasija de cristal Que contenía un poco de aceite Para que en el monasterio No se guardara nada Contra la obediencia Así se hizo Debajo de la ventana Había un gran precipicio Erizado de enormes rocas Arrojada pues la vasija de cristal Cayó sobre las rocas Pero permaneció tan sana Como si no le hubieran lanzado De tal manera que ni se rompió Ni se derramó el aceite Entonces el hombre de Dios Mandó subirla Y entera como estaba Entregarla a su diácono Luego reunió a la comunidad Y en su presencia Rependió al monje desobediente Por su soberbia Y poca fe Capítulo 29 La tinaja vacía Que rebosó de aceite Acababa la reprensión Pusose en oración Funtamente con los demás monjes En el mismo lugar donde oraban Había una tinaja vacía y cubierta Como el santo varón Prolongara su oración La tapadera de la tinaja Empezó a levantarse E empujada por el aceite Que iba subiendo Al fin cayó la tapadera Y el aceite desbordándose Comenzó a invadir el pavimento Del lugar donde estaban Postrados en oración Al darse cuenta de ello El siervo de Dios Benito Puso enseguida fin a su oración Y al punto el aceite Dejó de derramarse por el suelo Entonces amonestó Con más insistencia al monje Desconfiado y desobediente Para que aprendiesen adelante A tener más fe y humildad El monje saludablemente corregido Quedó ruborizado de ver Que el venerable Abad Había mostrado con milagros El poder de Dios Todopoderoso Del que antes le había hablado En la primera amonestación Y así No había ya quien dudara De las promesas De aquel que en un instante Trocó un vaso de cristal Casi vacío En una tinaja rebosante De aceite Capítulo 30 Del monje librado del demonio Un día yendo el hombre de Dios Orar a la ermita de San Juan Situada en la misma cumbre del monte Cruzose con él El antiguo enemigo De figura de veterinario Llevando consigo el cuerno Y la tripédica Preguntó al Benito ¿A dónde vas? Él le respondió A darles una poción a tus monjes Prosiguió el venerable Benito Su camino Y concluida su oración Regresó al monasterio Entre tanto El maligno espíritu Encontró un monje anciano Que estaba sacando el agua Y a punto Entró en él Y le arrojó por tierra Atormentándole furiosamente El hombre de Dios Que regresaba ya De su oración Al ver a aquel monje Tan cruelmente atormentado Diole solamente una bofetada Y el maligno espíritu Salió tan rápidamente de él Que no se atrevió jamás A volver a aquel monje Pedro Quisiera saber Si estos milagros tan grandes Los obtenía siempre Por el poder de la oración O si a veces Los obraba Con solo el querer De su voluntad Gregorio Los que se unen devotamente A Dios Suelen obrar milagros De ambas maneras Según los exigen Las circunstancias De suerte que unas veces Hacen sus prodigios Por medio de la oración Y otras por solo Su propio poder Porque si San Juan Dice A todos los que le recibieron Les dio poder De llegar a ser hijos de Dios Juan capítulo 1 Versículo 12 ¿Por qué maravilloso ¿Por qué maravillarse De que puedan orar prodigios Por su propio poder Quienes son hijos de Dios Por ese mismo poder? Que obra milagros De las dos maneras No los testigo a San Pedro Que resucitó A la difunta Tabita Con la oración Hechos capítulo 9 Versículo 40 Y entregó a la muerte A Ananías Y Zafira Por sola su reflexión Hechos capítulo 5 Versículo 1 al 10 Puesto que no se dice Que orara Para que murieran Sino únicamente Que les echó en cara El pecado que habían cometido Luego es cierto Que unas veces Obra milagros Por su propia virtud Y otras por virtud De la oración Ya que a eso Les quitó la vida Recriminándole su pecado Y a aquella Se la restituyó orando Y para que veas Que esto es verdad Voy a traer ahora A colación Dos prodigios Del fiel siervo De Dios Benito En los cuales Aparece claramente Que uno logró Por el poder recibido De Dios Y el otro Por la oración Capítulo 31 De un labriego Amanatado Que desató Con solo su mirada Un godo Por nombre Saya Afiliado a la erigía Ariana En tiempos De rey Totila Se encendió En odio Y para crueldad Contra los varones Piadosos De la iglesia católica Hasta el punto De que si algún clérigo Monque topaba con él No escapaba con vida De sus manos Un día abrazado Por el ardor De su avaricia Y ávido de rapiña Le dio por afligir Con crueles tormentos A cierto labriego Y al torturarle Con varios suplicios El rústico vencido El rústico vencido Por tales tormentos Declaró que había confiado Todos sus bienes Al siervo de Dios Benito Para que creyéndole Su verdugo Diera entretando Tregua a su crueldad Y pudiera ganar Unas horas de vida Cesó entonces Saya De atormentar al labriego Pero le ató Los brazos Con gruesas cuerdas Y comenzó A empujarle Delante de su caballo Para que le mostrara Quién era El tal Benito Que había recibido En depósito Todos sus bienes El labriego Que iba adelante Con los brazos atados Le condujo al monasterio Del santo varón A quien encontró Sentado junto a la puerta Solo leyendo El labriego Dijo al cruel Saya Que iba detrás de él He aquí Alabad Benito De quien antes te hablé Saya fijó en él Su mirada Llena de ira Y ferocidad Y creyendo Que podía usar con él Los procedimientos Terroristas Que acostumbraba Empezó a gritar fuertemente Diciéndole Levántate Levántate Devuelve todo Lo que recibiste Desde el labriego Al oír estas palabras El hombre de Dios Le mantó Sus ojos De la lectura Le miró Y fijó también La vista En el labriego Que mantenía manetado Al poner los ojos Sobre los brazos Del labriego Comenzaron a desatarse De un modo maravilloso Y con tanta rapidez Las cuerdas Que ataban sus brazos Que no hubiera podido Deligarlos tan presto Con tanta celeridad humana Al ver Saya Cuán fácilmente Quedaba desatado Aquel que había traído Manetado consigo Aterrado ante la fuerza Del tal poder Padró del caballo Y doblando las plantas Hacenlo con solo su mirada Ahora Añadiré también Un magnífico milagro Que obtuvo Por medio De la oración Capítulo 32 De un muerto Resucitado por la oración Del hombre de Dios Cierto día Mientras el hombre de Dios Había salido con sus monjes A las labores del campo Llegó al monasterio Un campesino Llevando en brazos El cuerpo de su hijo muerto Y estando fuera de sí Por el dolor De tamaña perdida Preguntó por el abad Benito Cuando se le contestó Que el abad Estaba en el campo Con los monjes Dejó a la puerta Del monasterio El cuerpo de su hijo difunto Y trastornado por el dolor Comenzó a correr en busca Del venerable abad Pero entonces Regresaba ya el hombre De Dios del trabajo Del campo con sus monjes Apenas le divisó El campesino Comenzó a gritar Devuélveme a mi hijo Devuélveme a mi hijo Al oír estas palabras Detuvo el hombre de Dios Y le dijo ¿En qué te he quitado Yo a tu hijo? A lo que respondió aquel Ha muerto Ven y resucítale Al oír esto El chervo de Dios Se entristeció sobremanera Y dijo Retirados hermanos Retirados Que estas cosas No son para nosotros Son propias De los santos apóstoles ¿Por qué queréis Y ponernos Cargas que no podemos llevar? Pero el campesino Abrumado por el dolor Persistía en su demanda Jurando que no se había de ir Si no resucitaba a su hijo Entonces el siervo de Dios Preguntó ¿Dónde está? Él le respondió Su cuerpo yace Junto a la puerta Del monasterio Llegado Que hubo allí El hombre de Dios Con sus monjes Dobló las rodillas Y se echó Sobre el cuerpecillo Del niño Luego se levantó Y alzando las manos Al cielo dijo Señor No mires mis pecados Sino la fe De este hombre Que pide Que se le resucite A su hijo Y devuelve a este cuerpecito El alma que le has quitado Apenas había acabado De decir Las palabras de esta oración Cuando volvió Al alma Al cuerpo del niño Estremeciéndose Este de tal modo Que quedó bien patente A los ojos de todos Que aquel cuerpo Se había quitado Conmovido Por una sacudida Maravillosa Tomó entonces Al niño de la mano Y vivo y sano Lo entregó a su padre Aquí queda de manifiesto Pedro Que no estuvo en su poder El hacer este milagro Ya que postado en tierra Pidió poder Para realizarlo Pedro Está claro Que todo es como dices Porque has probado Tus palabras con hechos Pero dime Por favor Si los santos Pueden hacer todo Lo que quieren Y si alcanzan Todo lo que desean obtener Capítulo 33 El milagro de su hermana Escolástica Gregorio ¿Quién habrá Pedro En esta vida Más grande que San Pablo? Y sin embargo Tres veces rogó al Señor Que le librara Del aguijón de la carne Segunda de Corintios Capítulo 12 Versículo 8 Y no pudo alcanzar Lo que deseaba Por eso es preciso Que te cuente El venerable Abad Benito Cómo deseó algo Y no pudo tenerlo En efecto Una hermana suya Llamada Santa Escolástica Hermana de San Benito Escolástica Consagrada a Dios Todopoderoso Desde su infancia Acostumbrado a visitarle Una vez al año Para verla El hombre de Dios Descendía A una posición Del monasterio Situada no lejos De la puerta del mismo Un día vino Como de costumbre Y su venerable hermano Bajó donde ella Acompañado De algunos De sus discípulos Pasaron todo el día Ocupados En la alabanza divina Y en santos coloquios Y al acercarse Las tinieblas de la noche Tomaron punto La reflexión Estando aún sentados A la mesa Entretenidos En santos coloquios Y siendo ya La hora muy avanzada Dicha religiosa Hermana suya Le rogó Te suplico Que no me dejes Esta noche Para que podamos Hablar hasta mañana De las goces De la vida celestial A lo que respondió ¿Qué es lo que dices Hermana? En modo alguno Puedo permanecer Fuera del monasterio Estaba entonces El cielo tan despejado Que no se veía En él Ni una sola nube Por lo que La religiosa mujer Al oír la negativa De su hermano Juntó las manos Sobre la mesa Con los dedos Entrelazados Y apoyó en ella La cabeza Para orar a Dios Todopoderoso Cuando levantó La cabeza de la mesa Era tanta la violencia De los relámpagos Y truenos Y la inundación De la lluvia Que ni el venerable Benito Ni los monques Que con él estaban Pudieron transponer El umbral del lugar Donde estaban sentados En efecto La religiosa mujer Mientras tenía La cabeza apoyada En las manos Había derramado Sobre la mesa Tal río de lágrimas Que tocaron en lluvia La serenidad del cielo Y no tardó Y no tardó en seguir La oración La inundación Del agua Sino que De tal manera Fueron simultáneas La oración Y la copia Lluvia Que cuando fue A levantar La cabeza De la mesa Se oyó El estallido Del trueno Y lo mismo Fue a levantarla Que caerá Al momento La lluvia Entonces Viendo el hombre De Dios Que a medio De tantos Relámpagos Y truenos Y de aquella Lluvia torrencial No era posible Regresar al monasterio Entristecido Empezó a quejarse Diciendo Que Dios Todopoderoso Te perdona Hermana ¿Qué es lo que has hecho? A lo que ella respondió Te lo supliqué Y no quisiste escucharme Rogué a mi señor Y en mi oído Ahora Sal si puedes Déjame Y regresa al monasterio Pero no pudiendo salir Fuera de la estancia Hubo de quedarse A la fuerza Ya que no había querido Permanecer con ella Gana Y así fue como Pasaron toda la noche En vela Saciándose mutuamente Con coloquios Sobre la vida espiritual Por eso te dije Que quiso algo Que no pudo alcanzar Porque si bien Nos fijamos En el pensamiento Del venerable varón No hay duda Que deseaba Se mantuviera el cielo Despejado Como cuando había Bajado del monasterio Pero contra lo que deseaba Se hizo el milagro Por el poder Del Dios Todopoderoso Y gracias al corazón De aquella santa mujer Y no es de maravillar Que en esta ocasión Aquella mujer Que deseaba ver A su hermano Pudiese más que él Porque según la sentencia De San Juan Dios es amor 1 Juan 4 Versículo 16 Y con razón Pudo más La que amó más Lucas Capítulo 7 Versículo 47 Pedro Ciertamente me gusta Mucho lo que dices Capítulo 34 Cómo vio salir El alma del cuerpo De su hermana Gregorio Al día siguiente La venerable mujer Volvió a su morada Y el hombre de Dios Regresó también Al monasterio Tres días después Estando en su celda Con los ojos Levantados al cielo Vio el alma De su hermana Que saliendo De su cuerpo En forma de paloma Penetraba en lo más alto Del cielo Gozándose con ella De tan gloria Dios gracias a Dios Todopoderoso Con hino de alabanza Anunció su muerte A los monjes A quienes envió enseguida Para que trajeran Su cuerpo Al monasterio Y lo depositaran En el sepulcro Que había preparado Para sí De esta manera Ni la tumba Pudo separar Los cuerpos De aquellas Cuyas almas Habían estado Siempre unidas En el Señor Capítulo 35 Del mundo entero Reunido ante sus ojos Y del alma De Germán Obispo de Capua En otra ocasión Servando Diácono y Abad Del monasterio Caliberio Antiguo Patricio Había fundado La región de Campanía Fue a visitar A San Benito Según su costumbre Efectivamente Frecuentaba A su monasterio Y como él estaba También lleno De buena doctrina Y de gracia celestial Se intercambiaban Dulces palabras De vida Y suspirando Preguntaban Ya el suave alimento De la patria celestial De esta manera Se pregustaban Sobre este alimento Habiendo llegado La hora De entregarse El descanso El venerable Benito Subió a su celda Situada en la parte Superior de una torre Y el diácono Servando Se quedó En la parte inferior Una escalera Comunicaba un piso Con otro Frente a la misma torre Había una habitación Amplia Donde descansaban Los discípulos De ambos El hombre de Dios San Benito Mientras los monjes Dormían aún Se anticipó A la hora De las vigilias Nocturnas Y se quedó De pie Junto a la ventana Orando a Dios Todopoderoso De pronto En aquella intempestiva Hora nocturna Vio difundirse Una luz Desde lo alto Que ahuyentó Las tinieblas De la noche Aquella luz En medio De la oscuridad Brillaba Con tanto resplandor Que su claridad Superaba con creces A la luz del día En esta visión Se siguió algo En extremo maravilloso Ya que según el mismo Contó luego Apareció ante sus ojos El mundo entero Como recogido En un rayo de sol Y mientras el venerable Abad Fijaba sus pupilas En el resplandor De aquella luz Tan brillante Vio como el alma De Germán Obispo de Capua Era llevada al cielo Por los ángeles En una bola de fuego Entonces Queriendo tener Un testigo De tamaño maravilla Llamó al diácono Servando Repitiendo dos o tres veces Su nombre A grandes voces Asustado por aquel grito Insólito En el nombre de Dios Subió y miró Pero no vio más Que una pequeña centella De aquella luz Y como Servando Quedaba atónito Ante este prodigio Tan grande El hombre de Dios Le contó detalladamente Todo lo que había sucedido Enseguida dio aviso Al piadoso varón Teoprobo De la villa de Casino Para que aquella misma noche Enviara Un mensajero A la ciudad de Capua Con el fin De informarse De cómo estaba El obispo Germán Y se lo notificara El mensajero Encontró ya difunto Al veneralísimo Obispo Germán Informándose minuciosamente Supo que su óbito Había Acaecido En el mismo instante En el que el hombre De Dios Había visto subir Su alma al cielo Pero Cosa sobremanera Admirable De todo punto Inaudita Pero esto Que has dicho De que ante sus ojos Apareció el mundo entero Como recogido En un rayo de sol No puedo imaginármelo Porque jamás He tenido Simejante experiencia Pues ¿Cómo es posible Que el mundo entero Pueda ser visto Por un hombre? Gregorio Fíjate bien Pedro En lo que voy a decirte Por el alma que ve al creador Pequeña es toda criatura Puesto que por poca Que sea la luz Que reciba del creador Le parece Es hijo Todo lo creado Porque la claridad De la contemplación Interior Amplifica la visión Íntima del alma Y tanto se dilata En Dios Que se hace superior Al mundo Incluso el alma Del vidente Se levanta sobre sí Pues en la luz De Dios Se eleva Y se agranda interiormente Y cuando así Elevada mira Lo que pueda Debajo de ella Entiende Cuán pequeño Es lo que antes Estando en sí No podía comprender El hombre de Dios Pues contemplado El globo de fuego Vio también A los ángeles Que subían al cielo Cosa que ciertamente No pudo ver Sino en la luz de Dios ¿Qué hay de extraño? Pues Que viera el mundo Reunido en su presencia El que elevado Por la luz del Espíritu Salió fuera del mundo Y al decir Que el mundo Quedó recogido Ante sus ojos No quiero decir Que el cielo Y la tierra Redujeran su tamaño Sino que Dilatado y arrebatado En Dios El Espíritu del vidente Pudo ver sin dificultad Todo lo que estaba Por debajo de Dios Pues hasta luz Que brillaba Ante sus ojos Correspondía A una luz Interior en su alma Que arrebatando El Espíritu del vidente En las cosas celestiales Le mostró Cuán pequeñas Son todas las cosas Terrenas Pedro Veo que me ha sido De gran utilidad En no haber entendido Lo que dijiste antes Pues gracias a mi lentitud En comprender Tu explicación Ha sido mucho más completa Pero ahora Que ya me has explicado Estas cosas Con tanta claridad Te ruego Que vuelvas A tomar el hilo De la narración Capítulo 36 ¿Qué escribió Una regla monástica? Gregorio Con gusto Seguiría contándote Cosas de este Venerable abad Pero alguna Lo sometiré Adrede Porque tengo prisa En contar los hechos De otros personajes Con todo No quiero que ignores Que el hombre de Dios No solo resplandeció En el mundo Por muchos milagros Sino que también brilló Y de una manera Bastante luminosa Por su doctrina Pues escribió Una regla Para monjes notable Por su discreción Y clara En su lenguaje El que quiera conocer Con más detalle Su vida y costumbres Podrá encontrar Las ordenaciones De esta regla Todo lo que enseñó Con el ejemplo Pues el santo varón De ningún modo Pudo enseñar Otra cosa Sino la que había vivido Capítulo 37 La profecía Que de su muerte Hizo a los monjes En el mismo año Que había de salir De esta vida Anunció el día De su santísima muerte A algunos de los monjes Que vivían con él Y a otros Que estaban lejos A los que estaban presentes Le recomendó Que guardaran silencio De los que habían oído Y a los ausentes Les indicó la señal Que le daría Cuando su alma Saliera del cuerpo Seis días antes De su muerte Mandó abrir Su sepultura Pronto Fue atacado Por la fiebre Y comenzó a fatigarse A causa de su violento ardor Como la enfermedad Se agravaba Cada día más Al sexto día Se hizo llevar Por sus discípulos Al oratorio Donde confortado Para la salida De este mundo Con la recesión Del cuerpo Y la sangre Del Señor Y apoyando Sus débiles miembros En las manos De sus discípulos Permaneció de pie Con las manos Levantadas al cielo Y exhaló El último suspiro Entre palabras De oración En el mismo día Dos de sus monjes Uno que vivía En el mismo monasterio Y otro que estaba Lejos de él Tuvieron una misma Idéntica visión Vieron en efecto Un camino adornado De tapices Y resplandeciente De innumerables lámparas Que en dirección Oriente Iba desde su monasterio Al cielo En la parte superior Del camino Un hombre de aspecto Venerable y lleno de luz Les preguntó Si sabían Qué camino Era el que estaban viendo Al contestarle Ellos que lo ignoraban Les dijo Este es el camino Por el cual El amado del Señor San Benito Ha subido al cielo Así pues Los presentes Vieron la muerte Del santo varón Y los ausentes La conocieron Por la señal Que les había dado Fue sepultado En el oratorio De San Juan Bautista Que él mismo había edificado Sobre él Destruido el altar De Apolo Y tanto aquí Como en la cueva De Subiaco Donde antes había habitado Brilla hasta el día De hoy Por sus milagros Cuando lo merece La fe De quienes lo piden Capítulo 38 De una mujer loca Curada en su cueva No ha mucho ocurrido El hecho Que voy a narrar Una mujer loca Mientras estuvo Enajenado el juicio Vagaba de día Y de noche Por montes y valles Bosques y campos Sin descansar En parte alguna Si no donde Le obligaba La fatiga Un día Después de haber Andado errante Durante mucho tiempo Llegó a la cueva Del bienaventurado Benito Y quedose allí San Benito San Benito La cueva de San Benito Y allí se quedó La loca Ignorando en pero Donde había entrado Al día siguiente Salió tan sana De juicio Como si nunca Hubiera sufrido Desvaría alguno Y durante el resto De su vida Conservó la salud Que había recobrado Pedro ¿Por qué vemos ¿Por qué vemos con frecuencia Que sucede lo mismo Con los santos mártires Que no hacen tantos milagros Donde están sus cuerpos Sepultados O hay reliquias suyas Y en cambio Obran prodigios mayores Donde no están sepultados Gregorio No dudó Pedro Que los santos mártires Pueden obrar muchos prodigios Allí donde yacen sus cuerpos Como de hecho Así sucede Y allí hacen Innumerables milagros A los que lo solicitan Correcta Intención Pero porque Las almas enfermizas Pueden dudar De que los mártires Estén presentes Para escucharles Donde saben Que no están sus cuerpos Por eso es necesario Que obren mayores milagros Donde un alma débil Puede dudar De su presencia Pero la fe De aquellos Que tienen un alma unida A Dios Tiene tanto más mérito Cuanto más que saben Que aunque no estén allí Sus cuerpos No por eso Dejarán de ser escuchados Por eso la misma verdad Para que sentan La fe de sus discípulos Les dijo Si yo no me voy No venda vosotros El espíritu paráclito Juan capítulo Dieciséis Versículo siete Pero siendo así Que el espíritu paráclito Procede continuamente Del padre Y del hijo ¿Por qué dice el hijo Que debe retirarse Para que venga El que no se aleja jamás? Pues porque los discípulos Viendo al Señor En la carne Tenían deseos De verle siempre Con los ojos Corporales Por eso le dijo Con razón Si yo no me voy No venda vosotros El espíritu paráclito Como si dijera abiertamente Si no sustraigo Mi cuerpo A vuestras miradas No puedo mostraros Lo que es el amor Del espíritu Y si no dejáis De verme corporalmente Jamás Aprenderéis Amarme espiritualmente Pedro Me gusta tu explicación Gregorio Debemos hacer ahora Una pequeña pausa En nuestra conversación Pues si hemos de seguir Narrando los milagros De otros tantos Preciso será Que entre tanto Con el silencio Reparemos Nuestras fuerzas He aquí Una beberseña De la bibliografía De San Benito Abad